Y luego el regalo así como más grande o al menos el más caro que era el que también el que menos me esperaba Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, para el que no me conoce mi nombre es Raquel y aunque soy española estoy viviendo en Estados Unidos y en este canal hago mayoritariamente vlogs sobre todo eso, mi experiencia en Estados Unidos, vídeos con esta preciosa que se llama Gigi también verás recetas, también vídeos así conmigo hablando a la cámara, aunque sobre todo vlogs y bueno, hoy os traigo un vídeo que os había dicho que os iba a hacer, ya lo habréis leído en el título os voy a enseñar mis regalos de reyes, que este año he tenido un montón, la verdad es que estoy súper agradecida pero tengo que decir que aunque suene así ñoño o cursi o lo que sea, el mejor regalo ha sido tener a mis padres aquí llevaba un año sin verlos, desde la última vez que fui a España, las navidades de 2018 y pues eso ha sido súper especial, Pau también llevaba dos años sin ver a mis padres ha sido un viaje muy guay, porque cuando yo voy a España es como que voy y ellos están en su rutina y cada uno pues viene y va estando aquí es como que han sido súper dependientes de nosotros íbamos a todos lados juntos, estábamos todo el rato en casa juntos ha sido como unos días de mucha unión, muy intenso, súper súper agradecida y ahora sí os voy a enseñar los regalos, he incluido los que hubo en el calendario de adviento para los que seáis nuevos en el canal y no sepáis de qué estoy hablando hicimos un calendario de adviento durante los vlogmas, 24 días cada día había un regalito para Gigi que es nuestra perrita, para Pau, para Simrín que es nuestra vecina y para mí, y pues nada, os voy a enseñar todo mezclado los regalos que los Reyes y Papá Noel dejaron con Pau, con mis padres, con los padres de Pau con mis tíos, con mi hermano y con Simrín así que nada, no me duele más y vamos a empezar tenía un llamero con una R del sitio este del Starbucks Reserve que me regalaron Crisinho por mi cumpleaños hace, el primer cumpleaños que celebré aquí en Seattle y se me había roto, lo había perdido, en el caso que solo llevaba el arito este y bueno, pues en el calendario de adviento me cayeron estos dos llameros este que es un corazón partido, que pone Best Bitches bueno, aquí solo pone el final de Best Bitches siempre tiene una mitad y yo tengo la otra mitad y luego este que me flipa, que es como una llave antigua de hotel me encanta, me encanta el rosa, me encanta el dorado así que bueno, muy emocionada me encanta todo el tema de la papelería, los bolígrafos y me cayeron estos dos bolígrafos este es de Microsoft me parece muy chulo, así rosita y de hecho no lo he estrenado, tiene todavía aquí la bolita me parece muy guay y este es de Anthropology, venían en un paquete de dos y el otro lo tengo que tener por ahí pero no lo he encontrado así que bueno, este dorado me parece ideal los que habéis visto los blogs me acordaréis de estos calcetines de Elfo que me encantan, me los puso mi vecina Simrín y justo solo tengo uno porque bueno, los he tendido están mojados y he cogido uno para enseñaroslo pero eso, esto, me los pongo como para andar por casa son súper calentitos no son fluffy, fluffy y plan gordos pero de tela más gordita con calcetín normal me parecen súper cómodos, muy calentitos para el invierno también me cayó este perfume de vainilla y la marca es Good Chemistry y es así como de rolo para ponértelo así huele súper bien, como súper intenso, no sé me gusta más que como colonia para salir después de la ducha y ponértelo parece que deja un olor increíble también hablando de colonia, me cayó esta colonia de Toast que no sé cómo se llama, solamente pone Toast y huele súper bien, es la que estoy usando ahora mismo de hecho es la que llevo hoy puesta me la regaló mi hermano, me la trajeron mi padre los que tengáis mucho, mucho ojo y os fijáis en este tipo de cosas finales de Halloween, tenía la piel bastante regular me han salido por aquí como mucho granito, rollo salpullío y la barbilla también la tuve súper mal sobre todo eso, finales de noviembre cuando fuimos a Los Ángeles por Thanksgiving antes de ese viaje tenía la cara súper mal y bueno, pues hablando con mi madre se encargó ella de mandarme todas las soluciones trato de cuidarme la piel bastante me desmaquillo, me lavo bien la cara me pongo crema, no sé si por todos los potingues que me puse durante el mes de noviembre en los vídeos de Halloween que me maquillé varias veces me puse látex, me puse varias historias ni la piel, no sé, se me puso como más sensible me salieron un montón de historias entonces mi madre me ha traído como un pack de recuperación creo que la marca no la venden en Estados Unidos es Germain de Cappuccini tiene la crema, hay un aceite un serum que tengo dos botes y un contorno de ojo la verdad es que cuando llegaron mis padres ya tenía la cara mejor porque había estado lavándome con un producto durante todo el mes de noviembre como menos agresivo reduciendo el número de productos que me estaba poniendo yendo como a lo básico pues cuando llegaron mis padres ya tenía la piel muchísimo mejor pero aún así me la veo extra mejor ya aquí no tengo ningún granito la barbilla tengo prácticamente también ningún granito desde que me estoy poniendo lo que me trajo mi madre los reyes desde España también me trajeron este pijama creo que es de Oisho de Woman's Secret, está mojado de Oisho la parte de arriba está en la lavadora blanco con los corazones de brillantina aquí tiene la goma así en gris me parece monísimo soy una loca de las cajas, las bolsas o sea todo lo que sea así como organización me encanta y los reyes me trajeron esta bolsa de aseo de Urban Outfitters me parece muy chula así con la cremallera súper tosca aquí en el medio aquí tiene esta asa pues eso una bolsita de aseo también me trajeron estas gafas de sol de la marca Selene me parecen súper bonitas estas son como marrón pero tiran a rojo que de hecho al principio decía una gafas de sol roja pero es que ahora me encantan la forma es la típica de Selene no me las estoy poniendo mucho porque tenemos el tiempazo del año en Seattle no sale el sol ni por televisión entonces pues eso estoy esperando a poder ponérmela estos reyes se han dado cuenta de que me encanta la joyería dorada mira ahora mismo llevo los pendientes que llevo siempre más los piercing que me hice en Navidad y aquí también y todos son en dorado menos el brillantito y estos reyes me han traído un montón de cosas súper bonitas estoy emocionada ya la he estrenado toda uno de los que más ilusión me hacen son estos aros así dorados como yo les digo súper chanqui que son como no sé como de un poco cani así como muy de oro de no sé pero me parecen brutales mi semana me los puse toda de negro y va como toda de cuero y estos aros me parece que dicen muchísimo más por ejemplo que los que llevo puestos para el día a día los dos son dorados los dos son aros pero estos son un poquito más grandes y sin ser súper exagerados por la textura y la forma que tienen dicen mucho estoy súper contenta es una de mis cosas favoritas desde España me mandaron esta cadenita con una modelita pequeña y nada por delante tiene como la cara de una diosa griega o una princesa o lo que sea y por detrás pone dos pesos súper fina para llevarla así sola con un escote o mezclarla con alguno más vasto como los que os voy a enseñar ahora este cordón de aquí es un colgante que yo en la vida hubiese dicho que me iba a gustar o sea hace unos años me pregunta Raquel ponte esto y te digo pero que dices eso no me lo pondría y ahora estoy enamorada o sea es que me encanta eso para hacer layer in con otros colgantes más delicadillo más fino y luego este así gordo me parece que tiene un montón de personalidad y ya hablando de colgantes gordos os voy a enseñar vamos el que se lleva el premio gordo porque me flipa me tiene enamorada y es este colgante de aquí es mucho más corto parece súper chulo se hace así como forma de trenza el dorado es súper bonito el broche precioso y este es de la marca 5 una marca portuguesa que bueno si os preguntáis cómo son los envíos a Estados Unidos son increíbles fue súper rápido según me ha dicho Pau los reyes me dejaron en España esta pulsera que es así como dura y tiene como cierre un corazón enorme que ahora en invierno con jersey así para verano para llevar con otra y así estando morenita creo que el dorado y el corazón tan grande hace un montón de contraste y tengo muchísimas ganas de que llegue el buen tiempo eso para ponérmela otro de mis regalos favoritos es esta mega bufanda me encanta es como súper simple gris tiene la lanida esta así colgando es de Calvin Klein gris por todos pero para los extremos cuando llegas como a su fin se va haciendo rosita me parece súper mona súper discreta súper fácil de combinar súper calentita me la he puesto un montón ahora que está lloviendo nevando haciendo frío en Seattle y creo que en todas partes del mundo y luego el regalo así como más grande o al menos el más caro que era el que también el que menos me esperaba pues son los Airpods Pro será un regalo que yo no me esperaba para nada se lo compré yo a Pau con toda la ilusión del mundo rollo le va a encantar le encantan todas las cosas de tecnología le gusta mucho y esto pues yo se lo veía súper práctico para el trabajo para cuando viene en el autobús incluso para estar aquí en casa que hay veces pues que él está trabajando en unas cosas y yo estoy trabajando en otras por ejemplo en los vídeos nos molestamos uno a otro porque la habitación se oye todo fuera y solo tenemos el salón no hay más habitaciones pero me parecía súper práctico se me ocurrió que iba a ser un súper buen regalo de Reyes y cuál fue mi sorpresa cuando abrí esta caja vi estos los auriculares aquí y dije en serio nunca 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 hubiese dicho pues me va a regalar los Airpods o sea joyería pues puede ser ropa puede ser una vela papelería cosas que normalmente yo en las tiendas digo mira que ideal mira que mono pero esto nunca lo hubiese dicho y es increíble el provecho que les estoy sacando nada de cable ni de liar ni de des liar no sé me parecen una gozada de verdad o sea nunca hubiese dicho que este tipo de regalo a mí me haría tanta ilusión o me haría tan feliz pero la verdad es que en el día a día brutal para los que no lo habéis visto pues son más gordos que los anteriores pone no se ve o al menos yo ya no los veo tan gordos no sé me parecen súper monos se reducen en el sonido exterior e incluso si los tienes apagados es como que no oye o oye muchísimo menos lo que está pasando fuera y es una gozada pues para estudiar para trabajar en un sitio donde hay más gente o dormir por ejemplo en un autobús o en un avión lo que sea me he metido en esta cajita que aparte de ser la cajita para que no se te pierdan es un cargador y esto lo puedes cargar pues aquí se abre ahí tiene una ranurita con el cable que yo creo que los estoy usando bastante y eso la batería me dura muchísimo último regalo para terminar son estas zapatillas Reboot que son las mismas que yo tengo blancas Reboot normal que son las que me pongo al día a día son prácticamente iguales pero esta es una edición limitada o una edición especial que ha sacado Urban Outfits y ha pagado pues supongo que las vio pensó que las mías estaban destrozadas porque la verdad es que están bastante destrozadas sobre todo por aquí dentro están rotas de sacármela y meterla sin quitar los cordones la verdad es que me gusta mucho tiene la suela así blanca y luego este detalle aquí en marrón que me encanta y por último la botella de agua que esta sí que la habréis visto en los vlogs en el calendario del viento porque creo que este día sí que grabé vlog y nada esos han sido todos mis regalos dejadme en los comentarios cuál es el que más ha gustado o si he coincidido con alguien en algún regalo rollo estoy segura que bufandas calcetines pijamas cosas esas son súper típicas de regalos de navidad o si alguien le han caído o si alguien le ha caído la colonia esta dejadme en los comentarios y también dejadme cuál ha sido vuestro regalo más especial si habéis tenido los que vivís fuera o si los que vivís fuera habéis ido a visitar a vuestra familia o a vuestros amigos a algún sitio espero que hayáis disfrutado un montón la época de la navidad y del año nuevo conmigo y ahora sí cerramos el año 2019 por fin y empezamos el año 2020 el próximo vídeo va a ser como dicen aquí un fresh start que es como pues eso empezar fresco como todo desde cero y os voy a enseñar lo que significa para mí empezar de cero y con eso vamos a empezar la temporada de vídeos del año 2020 espero que os gusten un montón que me acompañéis durante todo este año que los que no estáis suscritos por favor os suscribáis que me haréis súper feliz y eso nada más os mando un beso enorme gigante y como siempre nos vemos en el siguiente chao y